Un patrullero activo de la policía fue capturado cerca del humedal Javoque, en el noroccidente de Bogotá. En este incidente hay un policía involucrado y existen adversiones que comprometen el comportamiento de este funcionario. Y es que el patrullero habría atracado junto con otra persona a un taxista en la madrugada de este lunes. Los dos detenidos fueron llevados al CAI del sector y posteriormente a la unidad de reacción inmediata de la granja en la localidad Engativá. En los casos en que se encuentran presenciales y confrontadas con respecto a la víctima y a la presunta y al señalado, se avese la presentación entre la fiscalía y se surta el proceso investigativo a fin de determinar las circunstancias de tiempo o modo y lugar que permiten establecer lo que ocurrió realmente. El taxista fue trasladado a Medicina Legal para que le practiquen los respectivos chequeos médicos, resultados que servirán para agregarlos a la respectiva demanda.